Música Bueno, al principio agradecer la visita del señor gobernador, el vice y el ministro a nuestra planta. Esto para nosotros es un hito muy importante, estamos muy muy contentos. Entonces, bueno, todo empezó, la inquietud empezó en el 2019, que fue un año muy muy difícil, con varias devaluaciones. Y ahí se nos ocurrió con Fernando buscar una posible diversificación del producto en otro mercado. Y bueno, empezamos a analizar la posibilidad de llegar a Estados Unidos. Bueno, el año pasado tuvimos la posibilidad de viajar en octubre recién a Florida. Y bueno, mucha inquietud en ese mercado también por el COVID, que hizo que este rubro en general haya crecido y se haya potenciado a nivel mundial prácticamente. Y bueno, hay un mercado muy grande en ese país que requiere productos como el nuestro. Y hemos analizado todas las posibilidades y muy contentos porque hemos llegado ahora a plasmarla y a poder enviar nuestro primer container, si Dios quiere, ahora a fines de este mes. En principio son nueve las que entran en un container, son entre nueve y doce los cascos que le llamamos nosotros, seguido de una serie de accesorios que completan el conjunto. Y la proyección es entre Florida y Dallas, son dos estados importantes en los cuales este producto es muy demandado, en los cuales pensamos desembarcar. Y una proyección de alrededor de 200 unidades para este primer año. Y una proyección de alrededor de 200 unidades para este primer año.